Esta noche en Más Deportes, primeras medallas para Veracruz en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Zorros Dorados de Jalapa, campeones juveniles en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Además, Halcones de Jalapa Femenil barrió a Plateras de Frestillo en acción en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Todo esto y más deportes enseguida por la señal de TV Más. Buenas noches, bienvenidos a la emisión nocturna de Más Deportes. Arrancando la semana con mucha actividad deportiva. Los invito a que se queden con nosotros los siguientes 30 minutos para conocer lo más relevante en el ámbito estatal y nacional. Vamos a empezar platicando sobre los Juegos Nacionales de la CONADE que ya arrancaron y los equipos de Veracruz en ajedrez y triatlón dieron las primeras medallas para Veracruz en esta justa deportiva. A través del triatlón y el ajedrez cayeron las primeras medallas para la delegación veracruzana en los Juegos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE 2022. El triatlón que se realizó en Guaymas, Sonora, abrió la cosecha con dos medallas de plata y una de bronce en la jornada de este fin de semana. Paola Zárate logró medalla de bronce en la prueba de eliminación categoría 16-17 años femenil, mientras que las platas cayeron por conducto de los equipos de relevos mixtos de las categorías 13-17 y 18-23 años. En La Paz, Baja California, sede del ajedrez, Veracruz tuvo buena jornada al sumar dos presas de plata en la modalidad rápida categoría sub-14 por conducto de Miguel Ángel Carrillo en las categorías individual y mixta. Veracruz arrancó su participación sumando cinco medallas, cuatro de plata y una de bronce. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. La actividad continuará durante los siguientes días, también los equipos de natación ya están listos para entrar en acción allá en estos Juegos Nacionales de la CONADE. Cambiamos de deporte y vamos a platicar de baloncesto profesional. El equipo Halcones de Jalapa se quedó con la serie ante Plateras de Fresnillo en la Liga Nacional Femenil. Confirmado su buen momento previo al cierre de la temporada regular, Halcones de Jalapa Femenil venció a Plateras de Fresnillo en la doble cartelera disputada el viernes y sábado pasado en el gimnasio del Campus para la Cultura, el Arte y el Deporte de la Universidad Veracruzana. Jalapa se impuso 86 sobre 75 en el primer compromiso y para el segundo juego la escuadra de Gustavo Quintero derrotó 88 a 63 a Plateras. La adición de Kim Royster, Alexis Prince y Sasha Goodlett ha sido vital para enmendar la nave rumbo a la última serie de la campaña regular, donde el próximo jueves y viernes Halcones estará recibiendo a Delitas de Chihuahua. El equipo emplomado se mantiene en tercer lugar de la zona sur con una marca de seis ganados por ocho derrotas con 20 puntos, mientras que Zacatecas se quedará en el sótano de la misma zona con la marca de 2 sobre 12 y 16 puntos. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. En más de baloncesto, la Universidad de Anáhuac, Jalapa, es sede del Campeonato Nacional de la Asociación de Baloncesto Estudiantil en su segunda fuerza. Del 6 al 11 de junio, la segunda división de la Asociación de Baloncesto Estudiantil realizará el Campeonato Nacional Baronil en el que participarán las 12 mejores universidades de la categoría. Esto con la finalidad de buscar el ascenso a la primera división. El Complejo Deportivo de la Universidad Anáhuac Campus Jalapa funge como sede de dicho evento nacional. Al respecto de los detalles generales, habla Rafael García Arellano, auxiliar de la coordinación de deportes de dicha institución. En este caso, la Universidad de Anáhuac, Jalapa, hizo su solicitud. Cuenta con todas las instalaciones, con todo lo necesario para llevar a cabo perfectamente bien el Campeonato Nacional y por esta razón se le otorga la sede durante el Congreso Nacional, con el voto y el aval de todas las instituciones de División 2, se le otorga la sede a la Anáhuac, Jalapa. Luego de una breve temporada en el baloncesto universitario, se dan cita en Jalapa a los mejores equipos de las cinco regiones que comprende la segunda división de la AVE. Hay una etapa clasificatoria, tenemos cinco diferentes conferencias que integran la División 2. A este Campeonato Nacional han llegado los 12 mejores equipos de las diferentes zonas y el objetivo de este Campeonato Nacional es que los dos mejores equipos, quienes jueguen la final, los ganadores de las semifinales ascenderán a la División 1 la siguiente temporada. Las universidades que participan en este certamen nacional son la Universidad Madero de Puebla, la Universidad Veracruzana, la Universidad Modelo de Mérida, la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, el CETIS Universidad de Tijuana, Universidad Montrer de Morelia, la Universidad del Valle de México Campus Apopan, Universidad Autónoma del Noreste de Saltillo, Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe Ciudad de México, Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad de la Salle Bajío de León y la Universidad Anáhuac Veracruz Campus Jalapa. Cabe mencionar que la entrada es libre y se hace la invitación al público en general a asistir a las instalaciones de la Universidad Anáhuac Campus Jalapa para disfrutar del básquetbol universitario. Para RTV Más Deportes, Alán García. Ahí está la invitación para que acuda a este evento nacional allí en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, platicando acerca de otros temas y de noticias agradables para el deporte jalapeño y por supuesto veracruzano. Nos visitan en el estudio de Más Deportes, el equipo de Zorros Dorados de Jalapa, actuales campeones en la categoría juvenil conferencia blanca de la ONEFA. Coach Ángel Levy, primeramente felicitarlos por el logro. Gracias, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de esta hazaña que logramos y bueno, pues la invitación, la verdad que nos honra mucho estar aquí. Y también nos acompaña el MVP del partido de ayer, Alonso. Te agradezco que estés con nosotros también. Muchas gracias. Gracias por acudir. Además de estos dos caballeros, también está parte del equipo, no están todos, pero la mayoría de ellos están así como sus padres de familia también, que les agradecemos que nos visiten en las instalaciones de Más Deportes. Coach, se venía buscando esto, tenía ya, tenía mucho tiempo. Sí, la verdad es que es un trabajo de nuevo proyecto, empieza en el 2017. Empezamos en un campo donde había piedras, donde había hierba. Poco a poco fuimos creciendo, fuimos saltando de una liga a otra, fuimos mejorando. Este es producto de ese trabajo porque los chicos, muchos de ellos nacieron en Zorros, son de la cantera de Zorros, estuvieron en Zorros desde que iniciaron, desde chiquitos. Y bueno, fue un grupo que se fue conjuntando, llegaron muchos jugadores nuevos y hasta que armamos un super equipazo donde todos se conocen, donde cada quien tiene una función y hoy podemos competirle a los mejores equipos del país. Coach, ¿qué significa este trabajo? Híjole, significa pues mucha esperanza, significa mucha fortaleza en los jugadores, el no desistir, el luchar, el siempre buscar y ver para arriba. Y sobre todo, pues es para los chicos una enseñanza para ellos sobre todo, de que hay que trabajar duro y que el trabajo fuerte, pues siempre va a dar resultados. Alonso, el reconocimiento es tuyo en el partido de la final de Reta del Quijía, el equipo de los Borregos Tech de Puebla. Sin embargo, ¿qué significa para ti representar a todos tus compañeros? Y sobre todo, este logro tan importante, como decía el coach, venía mucho tiempo que lo estaban buscando y que tenía también muchos años que no se daba para un equipo de esta ciudad capital. Sí, para mí es un gran honor representar a todos mis compañeros, porque son piezas importantes para el equipo. Cada uno de nosotros tiene una función específica, que como en un rompecabezas, cada quien tiene su función para que funcione todo. Yo siento que el partido lo ganamos todos, no solo un jugador o un coach. Este trofeo representa el trabajo de muchos años, varios, llevamos ya más de cinco años en el equipo, algunos menos, pero este trabajo de hartas horas de entrenamiento y de fiestas perdidas y de momentos perdidos con muchas personas, simplemente por ganar ese torneo, ese trofeo. El antecedente decía que el equipo al que vencen en la final se les había complicado durante la temporada regular, así que llegan ustedes a su casa con ánimo de revancha prácticamente. Claro que sí, sí. En la temporada regular tuvimos, nos enfrentamos con ellos, la verdad ha sido un muy buen partido. Íbamos perdiendo en la segunda mitad y remontamos con un minuto y medio faltando y desgraciadamente lograron darnos la vuelta faltando un minuto y medio, pero regresamos más motivados y con más ganas de ganar ese campeonato la segunda vez y la segunda vez salimos ganando nosotros. Coach, fue una temporada casi redonda, a excepción de esa derrota frente al equipo de los Borrea, usted que en casa, dolorosa sin duda, pero en cuanto a números, en cuanto a dominio defensivo, en cuanto a potencial ofensivo también del equipo, pues marcó la pauta prácticamente desde la primera semana. Sí, la verdad es que ese partido nos dolió mucho, pero a la vez hablamos los jugadores, hablamos el equipo, no me dejan mentir ellos que están aquí, platicamos que era mejor perder en temporada para no llegar confiados a la final, el objetivo no nos desviábamos del objetivo, el objetivo seguía siendo ganar el campeonato, afortunadamente ellos tuvieron la mentalidad, la fortaleza de volver a regresar a jugar un partido de semifinal fuera, de ganarlo y más que la revancha buscábamos este partido contra el TEC Puebla, buscábamos hacer la historia, buscábamos demostrar que pese a muchas adversidades, el trabajo duro y el jugar por nota iba a darnos un excelente resultado y bueno, pues estamos muy contentos de haber logrado ganarle hoy en día un sistema TEC, campus que sea, siempre es muy reconfortante, la verdad es que sabemos que nos llevan mucho, mucho en cuanto a material humano, en cuanto a presupuesto, en cuanto a infraestructura, manos, todo, nos lleva muchísimo y hoy competimos irle al tú por tú a un sistema TEC, la verdad es que nos enorgullece mucho de la organización y bueno, pues agradecerle a todos los exoros que siempre estuvieron presentes de nosotros, los padres de familia, nuestras autoridades, todo el mundo estuvo apoyándonos y creo que bueno, pues esto es la consecuencia de todo el apoyo que hemos recibido. ¿Qué se siente cuando el oficial da el silbatazo final y voltean a ver ese marcador, 28-3 contundente? Pues principalmente como que liberas una carga que traías de nervios y de emoción y todo y pues obviamente es muy satisfactorio dar ese pitido y saber que ya lograste el objetivo que traías después de tantos meses y emoción por poder festejar después con todo el equipo. Reconocer también, por supuesto, Coach, el trabajo que hace a los padres de familia. Claro, ellos son la parte fundamental en esta institución, ellos son los que están atrás empujando y bueno, pues también son los que están atrás de los chicos formándolos, nosotros los ayudamos a formar buenos jugadores, esta digo es la consecuencia, lo importante sí es ganar un campeonato, pero lo importante también es hacer buenos jugadores, jugadores disciplinados, jugadores que tienen una vida diferente, tienen una vida de atleta, ellos tienen que levantarse temprano, ir a la escuela, regresar, hacer tarea, ir a entrenar dos horas, si ahí pierden dos horas para estudios, para trabajos, para todo, regresan en la noche, tienen que terminar sus tareas, tienen que ir bien en la escuela porque el castigo es no vas a fútbol americano, nada les duele a estos jugadores más en la vida que los castigues con el fútbol americano, entonces, pues eso es padre, formar chavos y ganar un campeonato, sí está muy bonito todo eso, pero también la otra parte de formar gente de bien para la sociedad es lo más reconfortante como Coach y cuando ellos tienen este trofeo, ellos se dan cuenta que en la vida tienen que ser ganadores y tienen que esforzarse y que vale la pena, muchas veces han de haber dicho, ay, jole, ya no quieren entrenar, es mucho cansante, es mucho todo, pero hoy que tienen esto, creo que vale la pena cada segundo que invertieron ahí. Retarles la felicitación, Coach, por este logro importante para el fútbol americano de Veracruz y, repito, antes de terminar, ya están preparando también sus infantiles. Ya estamos listos con las infantiles, mañana nos entregan el calendario, vamos a estar con el grupo, ya nos dijeron, este UVM, lo más verdes, que es un equipo muy bueno, vamos a estar con los halcones de Jalapa, vamos a hacer la primera vez que nos vamos a enfrentar, creo que ese partido es muy importante porque aquí va a ganar Jalapa, no importa el equipo que gane, va a ganar Jalapa, tiene que ser una rivalidad deportiva, también va a estar el equipo de Panteras Puebla, va a estar también nuestro grupo Venado Sench de Puebla, entonces es un grupo que se está haciendo, lo que hacen en Estados Unidos, se están tratando de hacerlo por zona y creo que eso nos va a elevar el nivel de competencia a los equipos por zona y, bueno, pues vamos a estar compitiendo entre nosotros y la verdad es que estamos muy motivados y seguimos invitando a más niños, las puertas están abiertas de zorros dorados, si quieren venir, estamos recibiéndolos todos los días a las 6 de la tarde, pueden venir, pueden venir a probar y, bueno, pues queremos hacer campeones en todos los aspectos de la vida. Ah, todavía nos indica acá producción que tenemos un momentito para conocer las impresiones de algunos de los chicos que nos acompañan también esta tarde, alguien que quiera... Pedro, ¿Quién es Pedro? Bueno, el campeonato significa mucho para todos, realmente es un logro que ha llevado mucho sacrificio, muchas tardes perdidas, como se dice, aparte del gimnasio, todo lo que tenemos, estudiar el doble, es realmente un gran trabajo. Yo sí quisiera, yo me siento orgulloso de este grupo de jugadores y creo que, pues cada uno de nosotros tiene más hambre el año que entra, pues repetir esta hazaña, porque realmente sí ha sido algo muy significativo para todos nosotros. ¿Alguien más, coach, de los muchachos? Otro muchacho, Omar. Pues la verdad yo sí quiero decir que estoy muy agradecido con todos los zorros, porque pues a mí me hablaron y pues yo la verdad no quería, pero me convencieron y pues desde que me pasé me han dado mucha confianza con todos, muchas amistades y pues yo creo que eso es lo más importante que me ha dejado el fútbol americano. Bueno, todas las amistades, todas las salidas juntos, aparte del americano, todos los partidos vividos, pues todas las bonitas experiencias que he pasado con todo el equipo. Pues coach, parte del sentir de estos jugadores muy jóvenes y que seguramente el año que entra pues van a estar buscando la consolidación de este título. Sí, vamos a empezar a trabajar en 15 días, tienen que empezar ellos con su proceso de gimnasio para vernos en dos meses en el campo y bueno, pues ahora tenemos un compromiso más grande que es refrendar este título y demostrar que hay zorros para muchos años. Coach, muchas gracias, Alonso, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Eric. Con nosotros agradecemos a la organización Zorros Dorados de Jalapa y continuamos con más información porque la veracruzana Yanira Blanco Cervantes participó en el evento Mister Tiburón de Físico Constructivismo Efectuado en la Ciudad de Veracruz. Yanira Blanco Cervantes no compitió en el Mister y Miss Tutunacu de Físico Constructivismo pero asegura si estará en el Mister de Tiburón y para ello se ha preparado. Platica para más deportes. Yo espero que sí, espero que los parámetros o dar los parámetros para poder estar ahí. En bikini, fitness, sí, bikini fitness. Mucha motivación principalmente y yo espero poder estar ahí. Cada vez hay más gente compitiendo, como que se hizo un hábito ya. Ya los gimnasios se llenan, mucho competidor y la verdad vale la pena porque es por salud. Blanco Cervantes destacó que se ha preparado muy pero muy fuerte y espera tener un mejor lugar en el Mister Tiburón. El equipo de béisbol Águila de Veracruz no tuvo una gira positiva en las series que disputó por el norte del país. Los equipos de la zona norte se le indigestaron a la novena veracruzana, la cual solo rescató un triunfo en las series ante acereros de Monclova y sultanes de Monterrey. Ante Monclova, el Águila de Veracruz cayó en su serie dos juegos por uno, mientras que ante sultanes los regios sacaron la escoba y se quedaron con los tres compromisos en el duelo disputado en el Estadio Monterrey, el llamado Palacio Sultán. El Águila cayó al tercer lugar de la zona sur con marca de 19-19 a dos juegos y medio del líder Olmecas de Tabasco. El Águila se mantendrá en gira por el norte de martes a jueves, enfrentando a reileros de Aguascalientes, retornando al Beto Ávila de Boca del Río para la serie de fin de semana, donde recibirá al actual líder de la zona sur Olmecas de Tabasco, dirigido por el veracruzano Pedro Meré. Para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz. El lanzador de jabalina de Acayucan, Eliezer Buenaventura, se encuentra en busca de ser el mejor lanzador del país. Convertirse en el mejor del orbe, es uno de los sueños el lanzador de jabalina de Acayucan, Eliezer Buenaventura. Con amplia experiencia a nivel nacional e internacional, el veracruzano de la categoría F46, y tras superar una lesión en el menisco lateral izquierdo, trabaja arduamente para alcanzar su máximo objetivo. Recordar que Buenaventura logró la quinta posición en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio, con marca de 60.28 metros. Eso ya lo buscábamos desde Tokio, pero desgraciadamente la lesión nos vino mal, de hecho no tuvimos que haber ido a competir, pero pues aún así competimos. Nuestra mira está en el podio de los Juegos Paralímpicos, obviamente, y del Campeonato del Mundo de París 2023. Señalo, que entre agosto y septiembre prevé arrancar con la siguiente temporada, la cual abarca los venideros Juegos Parapanamericanos, y el Campeonato Mundial de Paratletismo de París el 2023. En septiembre estaría iniciando la otra temporada, que sería para los Juegos Parapanamericanos y el Mundial de París 2023. Entonces ya iniciaríamos desde agosto, y ya de ahí no pararíamos hasta París 2024. Sería un descanso largo y dos temporadas largas. Resalta que en la 12ª Copa Autonomía de Atletismo de Querétaro celebrada en mayo, el acayuqueño obtuvo el tercer lugar de la prueba, con registro de 57 metros. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. El estado de Veracruz participó en el pasado Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenil. Veracruz tuvo aceptable participación en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística Femenil celebrado en Guadalajara, Jalisco. La selección del estado compuesta por 12 gimnastas, de niveles 7, 8, 9, 10 y FIC, cumplió exitosamente con el evento convocado por la Federación Mexicana de Gimnasia, conquistando cinco boletos para los Juegos Nacionales con ADE 2022, afirmo Iliana Núñez, presidenta de la Asociación Veracruzana de la Disciplina. Fueron un contingente de 12 deportistas, clasificando cinco, que son las que tienen la categoría para Juegos Nacionales con ADE, y sí fue un poco complicado para algunas de ellas poder dar alguna puntuación. Más que nada aquí ya no es tanto el ranqueo, sino el tratar de completar ya un trabajo que se viene haciendo ya después de pandemia. Entonces, pues los resultados son satisfactorios para poder clasificar, afortunadamente. En esta ocasión, exponentes de Coatzacoalcos, Jalapa, Boca del Río y Córdoba conformaron a la delegación de la entidad. Las cinco gimnastas que tienen el nivel más alto en el estado, lograron clasificar a la siguiente etapa de Juegos Nacionales con ADE. El trabajo lo están haciendo respectivamente sus entrenadores, viendo sus puntos débiles y tratando de mejorar con las repeticiones o con sus tácticas de métodos que ellos puedan considerar que necesitan sus atletas. Las calificadas a la máxima justa deportiva del país son Heidi Linares, Mariana Malpica, Geraldine Lozano, Aileen Hernández y Valeria Díaz. Enrique Martínez, RTV. Más Deportes. Y es precisamente Heidi Linares, alumna del Centro de Alto Rendimiento de Gimnasia Artística de Coatzacoalcos, quien habla para más deportes sobre su clasificación a los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El CAR de Gimnasia Artística de Coatzacoalcos contará con presencia en los Juegos Nacionales con ADE 2022. Esto gracias a la clasificación de Heidi Linares, alumna que obtuvo su boleto en el pasado Campeonato Nacional de la Disciplina, celebrado en Guadalajara, Jalisco. Gimnasta del nivel FIC, que ha iniciado con su plan de entrenamiento rumbo a la máxima justa deportiva del país. Regreso con muchos aprendizajes y pues una experiencia más, porque pues fue mi primera competencia en el nivel mayor y la verdad al principio sí me sentí muy nerviosa por estar ya con las más grandes, pero yo creo que estuve bien. Pues la verdad sí cumplí con ellas, yo creo que sí pude haberlo hecho un poquito mejor. Sí tuve como que algunas caídas, pero nada que no se pueda mejorar ahorita. Señaló que espera una competencia difícil, sin embargo, tratará de pelear por medallas en los diferentes aparatos. Su misión, conseguir altas notas y aportar preseas a Veracruz. Pues ahorita es sacar unos elementos que me faltan para poder ir todavía más completa de lo que estoy y pues volver a dar lo mejor de mí. Linares forma parte del representativo veracruzano, que en este año estará compuesto por cinco femeniles. Enrique Martínez, RTV. Más aportes. El equipo Marela Hernández, Fútbol Club, gana la Liga de Fútbol 6 de Veracruz. Marela Hernández, FEC, se alzó con el título de la Liga de Fútbol 6 ERV después de vencer al bicampeón MC. Los leones de Marela que vencieron a Diablos en las semifinales no llegaban como favoritos al título, pero la contundencia y un duro trabajo a la defensiva fueron la clave para terminar con el juego a su favor 13 goles por 6, frente a un MC que pagó caro los errores defensivos. Por parte de Marela Hernández, marcaron David Castelán, Enrique Ríos y Ángel Vázquez con par de goles. Tres más de verano en Rodríguez y cerró la cuenta el goleador de la noche y figura Gabriel Cruz, que anotó cuatro tantos. Por MC destacó Kevin Muñoz, que consiguió tres de los seis goles de su equipo. RTB Más Deportes, Mouros Sandoval. Más de fútbol a materia del equipo Morroco se quedó con el campeonato de la Liga de Fútbol 7 de Tejería. El equipo de Morroco se quedó con el campeonato de la Liga de Fútbol 7 de Tejería el Volcán después de vencer en dramático partido al campeón de Copa Esqualos. El juego arrancó a favor de Morroco, que se fue al frente en el marcador con anotación de Israel Aquino. Llegaría la reacción de Esqualos con goles de Guillermo Bonputlitz y Ricardo Medina. El juego lo igualaría Eduardo González para Morroco. Ya en la parte complementaria aparecería nuevamente Aquino para mandar arriba a Morroco 3 por 2, igualando el juego Edgar Bonputlitz a tres tantos. Y ya en los últimos momentos de la final aparecería otra vez Israel Aquino en el marcador para darle el campeonato a su equipo cuatro goles por tres. Siento que ya nos tocaba, ya desde el torneo de Copa nos tocó contra ellos y ya teníamos una espinita y pues ahorita nos la sacamos. Sí, sí, ahora sí aprovechamos lo que no habíamos hecho en otras ocasiones. Esta vez concretamos y se dio el resultado. Tuve una muy buena campaña en todo el torneo, no perdimos ni un partido. De hecho, perdimos la Copa con ellos, nos ganaron la Copa, pero esta fue revancha y ya era tiempo. Siempre he traído equipos y siempre llego hasta estas estancias y por ellos, por ellos, pierdo. Pero aquí estamos con la revancha y se dio el marcador. El campeón de goleo del circuito fue Erick Ríos del equipo Neapoli, que marcó 62 goles. RTB Más Deportes, Mouros Sandoval. Antes de despedirnos, recordar que será una semana importante la conclusión de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. Este próximo jueves y viernes el equipo Halcones de Jalapa recibe en los últimos compromisos regulares a Adelitas de Chihuahua. Esta acción hay en el gimnasio del Campus Cat de la Universidad Veracruzana a partir de las 20 horas. Así que está la invitación para este jueves y viernes a partir de las 8 de la noche. Con esto me despido, agradezco su atención y los invito a seguir en el señal de TVM.